Norma, eso es como el chicle, no le sale, así que tijera lleva No, Diego, me la acabo de cortar, me la acabo de cortar No pasa nada, voy de vuelta Yo pensé que iba a ser como... No, Diego, es que quería dar la vuelta de gato, pero Diego Ajá, las manos, Diego, no voy a hacerlo Y eso para una mujer, porque yo he encontrado un montón de mechones así De pelo de caballo y pelo de mujeres Estaba tirada en el suelo Ajá, ahorita es el momento Menos mal que no venías con más impulso Pero también el pelo, en lo que saltó El pelo me fue para arriba Estuvo bueno Pero qué mala sos, Carmen Sos poco solidaria, fíjate Me he dado cuenta de que tu corazón es negro como el de la Wendy Es más, es más, creo que el corazón negro sos vos Que más la compañera por un... Por el amor a una toalla No, no, la toalla es la ropa que estaba... Hija, más sucia de andar bojo normalmente Y que se te ensuce con una... No, hija Somos tan bojos y inteligentes que estos volados los podíamos ocupar para manear el cerco y después tirarnos No, es que sí, sí, sí iban a poner una camisa Y que sirve para algo que los bichos ven Hasta hoy me tocan el pelo en los bichos ven Mira, Diego Gracias, hombre Ya tienen experiencia de ser... ¿Qué sentimos? Están enredados en la ciudad de tantos hombres La tijera como que esté pasando Cuchillo andamos ahí, hombre Cuchillo, las navajas ¿Qué pasa? Ya no te lo destraban eso Ya no te destraban eso Eso ya no Pero hacerlo de dentro Ay, no, no, no Si las puntas no te va a afectar nada Vaya, espera, me lo voy a mañar Por eso ¿Y las colmas la estamos quitando? Déjeme que le haga así que te dé más fuerza en el dedo Te matan mejor Chuga con los dientes de él Cortarlo, quiere ayudar, déjeme que lo haga Hasta él La corona destraban Pero a donde lo tira el diablo, donde van a caer Ve si es algo inteligente Quítalo vos No, pero ¿dónde cayó? A ver Ahí, por el pie de él, más abajo de la hoja, por ahí quedó Ah, ¿quién sabe? Ahí está Sí, es inteligente el diablo ¿Quién está ella? ¿Cuál pelo va a dejar usted? A ver, eh Así lo corto desde antes para que no se traje Tengo, mire Es que no me mañe el pelo, pues La negra posiblemente deje el pelo y te va A ver, no, no, no Wendy, amarrate el pelo Ah, Wendy La Wendy tiene esa ventaja No, no tiene nada que perder aquí No, imagíneme que enredado Ya estaba quebrado Sí, ya estaba quebrado Imagíneme que enredado y me toque cortármelo, lloro Lo otro que tuviste suerte, Norma, que se destrabó los dos alambros O sea, ya estaba cortado Hubiera quedado guindada Hubiera quedado guindada ahí Hubiera caído quizás con la espalda en el otro Pero como ya de chiquita lo hacía, Dios Miren, este rayón No, aquí creo que Por un cerco me quedó Cerco también Sí, que andábamos con Armando Me acuerdo yo que andábamos buscando leña Nos pusimos a jugar en el cerco Y yo me tiraba así, va Y entonces en una de esas pegue con el volado Me quedó el rayo O sea, que hubo vaca cerquera Ajá Y esta cicatriz no de un cerco es también la mía También, pues Pero saltado No, por andar buscando alcapate y hierbabuena Pues allá por donde vive el hilo Pues sí, pero como fuiste a dar con la cara Pues te caíste No, por bajo, por bajo Y estaba muy tupidito Y pasé así de un solo hilo Ay, qué bruto, hijo No perdí mi ojo tan chulo, hermoso, divino La mía es de un mototaxi ¿Cómo? Porque yo iba en un mototaxi Dio vuelta y yo quedé abajo Yo le dio vuelta Pero vos te reventaste Dio vuelta el mototaxi Y yo quedé abajo Sí Quiero ver, quiero ver Ya tuviera como más de 10 ¿Ah? Más de 15 años Ya va llegando, ya va llegando No, 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 no Es que está bien maniado Es que bien raro como de maniobra De repente Se levantó el pelo Si metemos la navaja no sería más fácil Para creer tanto que lucharon Para meter la navaja El adornito que anda ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es? Un culo Ah, qué lindo Ahí se ve un poquito Como casi Son de los que queman Ya te llaman Ya 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 Como nueva Voy y otra vuelta Pero es baby Es como un puerco Espin Miren, 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 Juanita Miren, la Juana, la Juana, la Juana La Juana, la Juana, la Juana Quítese por favor Que ahí viene el salto mortal La Catalina de Salvo me voy a arrancar el poste desde el suelo así déjalo abierto venía a 80 mínimo pero a ver si hace otro otro salto la norma o hace el mismo es que ella quería pasar así encogida sentada piénselo bien como lo va a hacer normal ahora que nada el calzón ahora que la tiene bien al calzón porque si no no venía con el objetivo es que a la catalella la quiere poner difícil está bien está bien el pelo fue la regada hace rato no, 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 ahorita no pasó cerca la cara siempre si la cara ves, mira no, nada, nada, nada por eso no pasó cerca lo hizo bien no, no pasó cerca de la cara no, de la cabeza tal vez catalella está segura vos no tenés la misma, la misma cuerpo de la norma la misma agilidad la misma agilidad menos emocionennos con chuleta ligero una porra, hagámosle ahorita se va a imaginar que va para la casa chuleta no lo pasa, no lo pasa no creen que caiga la chuleta no lo pasa mirave pataleya, esperate manéllenle una camisa, un trapo es que no lo pasa, no lo pasa arriba y abajo no lo pasa, no lo pasa es que no lo pasa, es paja como vas a comparar el cuerpo de la catalella con el de la norma y la agilidad también la norma más chichita un buen día pasa otro lado y le digo yo lo vas a pasar si la norma que es chiquita no, los reflejos de la norma también son más por eso no lo pasa no lo pasa hoy ya por lo menos ya te juro que no hasta allí se va a arrepentir es que para empezar la velocidad que va a traer no, vos nosotros te preguntamos ya, vos ay, no no lo pasa ay, no no lo pasa mire pues ve, ya ve es que no, no cualquiera tiene los huevitos y esto que tiene sirvió, viejón yo había que nos atrevía imagínate yo había atado los alambres pelados cabalito, quedó en gama no, no sirve no, era más duro para que se le arreglara porque pegó ahí cataleya de verdad mira ve norma que lo haga otra vez la cataleya pero quitemos las cosas de las piedras tal vez así se le arregla si mira pues ahí ya casi da si cierto pero sin toalla no me digas que va la no me digas que va la que es más grande por dios el palo va a quedar ensartado no va a pagar ninguna de ellas la pasa eso solo la norma lo puede hacer porque es chiquita si, es ágil también y eso ahí lo paso yo yo voy a ser realista una vuelta de gatos y después así como lo hizo la Casey ya con esas cosas si, como no tragas va la Wendy, va la Wendy va la Wendy va más o menos como la norma pero diferente es que la norma está bien, está bien está bien aquí aceptamos cómo pasarlo aquí no importa no no diferente salto diferente salto está bien, también se vale claro claro como que no mamá pero como ya no hay hambre todavía no quedas pegada pero así lo vas a pasar así lo vas a pasar la práctica dale 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 la cabeza bajala no ay no hija da la vuelta la cabeza no no otra vez otra vez dale eso eso ese es el salto ese es el salto eh igual al salto de allá casi le caí pero con impulso sí con impulso así como el de la playa es lo mismo vamos a una playa a tirarnos así va la playa ni aun así ve crees que no es permiso tía llane permiso tía llane mirala mirala ayúdale por favor Jablito para que entrene ayúdale Jablito ayúdale a la Carmen así así no importa cabeza hay otra cacalea arruinada el diablo manda aquí la cabeza vaya con impulso con el impulso que uno viene cuando uno da la vuelta